rtc televisión iglesia templo evangélico misionero presenta reflexiones de vida la que estás obrando en mí te adoraré te adoraré hola cómo están queridos amigos y hermanos en el señor damos gracias a dios por este tiempo hermoso de por poder compartir nuestro culto de adoración y de exhalación a nuestro dios desde las pantallas de rtc televisión desde nuestra iglesia templo evangélico misionero damos gracias a nuestro dios porque él nos ha ayudado porque él nos bendice cada día y renueva nuestras fuerzas de día en día y podemos llevar a través de este programa reflexiones de vida a través de estas pantallas la palabra del señor una palabra viva una palabra eficaz una palabra de esperanza para tu vida querido amigo una palabra de dios esa palabra que fluye y que corre por nuestras vidas y que da aliento a aquellos que están desvalidos aquellos que están tristes aquellos que están afligidos aquellos que están sin esperanza queremos invitarte a que puedas participar de este culto glorioso de bendición donde exaltaremos el nombre de nuestro dios de este dios todopoderoso que se merece toda honra y toda gloria quiero compartir en esta hora un salmo devocional poder reflexionar en la palabra del señor el salmo 34 7 que dice así el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende que hermosa palabra una palabra de bendición para nuestras vidas en estos tiempos difíciles donde la delincuencia la maldad ha aumentado necesitamos confiar en este dios todopoderoso que guarda de nuestras vidas que nos libra de todo mal que nos protege de toda maldad poder caminar en paz poder caminar en confianza y solamente lo podemos hacer confiados tomados de la mano de nuestro dios así que querido amigo te invitamos en esta hora a poder disfrutar de este tiempo de reconocer que hay un dios todopoderoso que tiene todo el poder que tiene poder para sanar tu vida para restaurar tu familia para sanar tu corazón y para darte vida y vida en abundancia dios te bendiga en esta hora y vamos a compartir un tema de alabanza y luego continuar con este culto de bendición el vestido en gloria está pasando por aquí siento su perfume mi amor y su espíritu Y su espíritu fluir Jesús majestuoso Yo me mostro ante ti Cristo glorioso Venga hoy tu reino aquí Jesús majestuoso Yo me mostro ante ti Cristo glorioso Venga hoy tu reino aquí Jesús majestuoso Yo me mostro ante ti Cristo glorioso Venga hoy tu reino aquí Santo 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 Él es rey Santo 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 Él es rey Jesús majestuoso Jesús majestuoso Jesús majestuoso Yo me mostro ante ti Señor 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 Jesús majestuoso Venga hoy tu reino aquí Señor Jesús majestuoso Señor 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 También queremos orar por tu vida. Por las pantallas también aparece un número y puedes llamar y pedir oración. Tal vez estás muy necesitado del Señor, tal vez estás afligido, sin esperanza, tal vez estás enfermo, necesitas trabajo. Estaremos orando por tu vida, así que puedes llamar y gustosamente estaremos orando por tu vida. También queremos saludar a todos nuestros hermanos, amigos, aquellos que nos ven a través de las pantallas de RTC Televisión, a través de las redes sociales y saludarles, abrazarles por la fe, bendecirle a la distancia y decirle gracias porque sabemos que usted ora por nuestra vida, nuestros queridos pastores de nuestra misión, templo evangélico, misionero. Le abrazamos y le bendecimos por fe en esta hora. Gracias al Señor por este tiempo hermoso, de poder disfrutar de su presencia, de poder adorarle, de poder estar en este programa Reflexiones de Vida. Y poder disfrutar de estos maravillosos temas que podemos tratar, de los testimonios que podemos escuchar, que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Y sé que también al escucharlos, también son de bendición para tu vida. También queremos invitarte a nuestros cultos. Acá en Pasaje, Gabriela Mistral, 1560, los días jueves y los días domingos a las 19.30 horas. Te invitamos cariñosamente a poder deleitarte en la presencia de nuestro Dios y lo más importante, poder escuchar una palabra de Dios. Dios, y también en alto auspicio, los días martes y días sábados a las 19.30 horas. En Salitrera Peña, retiro la tortuga. Dios bendiga grandemente tu vida. Puedas invitar a tu familia, puedas sentarte al frente de este televisor y puedas escuchar palabra del Señor. Dios va a hablar a tu vida. Dios va a fortalecer tu corazón. Así que quiero invitar en esta hora a nuestro Pastor Óscar Faúndez, que tiene la bendición de continuar con este culto de gloria. Que Dios te bendiga. Amén. Nos sentimos muy congratulados poder compartir con cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos en el Señor. Tenemos una profunda gratitud hacia nuestro Dios. Por eso es que nos atrevimos a ocupar estos medios donde nos hacen público para poder entregar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor a usted, especialmente que hoy día está precisando de la ayuda de nuestro Dios. La Biblia dice de la siguiente manera, el que quiera acercarse a Dios, primero tiene que creer que le hay. Es por eso que, por lo general, nuestro mensaje va dirigido a todos ustedes, a los que creen en este Dios supremo, al Eterno, al Emanuel, al Dios con nosotros. Por lo general, nunca hablo de una religión alguna, porque considero que Dios es más que una religión. Tiene que ver con un estilo de vida, una forma de ser. Amigos míos, quisiera agradecerle a aquellos que nos dan la oportunidad de llegar a su intimidad y poder disfrutar juntos este maravilloso culto en este precioso fin de semana. Un tiempo estival que se nos va muy rápido. Pareciera que ayer estábamos esperando el verano y vemos cómo se nos va el tiempo. Por eso es que aprovechamos de la mejor manera este tiempo. Hemos querido llegar a ustedes con un mensaje siempre de esperanza, de amor, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación entre Dios y los hombres a través de Jesucristo hombre. Usted para nosotros tiene un tremendo valor, una tremenda importancia. Cuando hoy día hay quebres matrimoniales, familiares, cuando hoy día hay personas que están sufriendo, porque lo vemos en nuestras consejerías pastorales. Por eso es que hemos puesto este letrero detrás nuestro. Eres amada y sabe que cuando una persona se siente amada, se siente importante, tiene el valor, sube su autoestima de seguir caminando por estos laberintos de la vida. Mi querido amigo, usted también, usted también es amado por el Señor. Queremos agradecer una vez más al Señor. Nos gustaría enviar un saludo de una forma personalizada, pero son tantas las personas, lo cual tenemos nosotros gratitud. Sería largo y el tiempo en televisión es apremiante. Simplemente agradecer a Dios, especialmente por este selecto grupo de amigos nuestros del canal RTC Televisión, por el personal municipal de nuestra hermosa ciudad de Iquique. Queremos invitarle a cada uno de ustedes que disfruten de este desarrollo, de esta preciosa reunión que vamos a presentar este fin de semana. Vamos a un tema musical y luego ya estamos retornando con la entrevista y con la poderosa palabra que Dios tiene en esta hora. Anoche soñé con el día final, Allí los creyentes se levantarán al oír la trompeta sonar. Veo mi gloria bajando al Salvador, ángeles van anunciando la redención. Siento alegría en mi alma al verme subiendo, Con los salvados por Cristo a su mansión. Los que se quedaron confundidos están, La ciencia no lo puede explicar, Los que decían creer lamentándose están, Porque el tiempo de la gracia terminó. Veo mi gloria bajando al Salvador, Veo mi gloria bajando al Salvador, Veo mi gloria bajando al Salvador, Ángeles van anunciando la redención. Siento alegría en mi alma al verme subiendo, Con los salvados por Cristo a su mansión. Con los salvados por Cristo a su mansión, Veo mi gloria bajando al Salvador, Veo mi gloria bajando al Salvador, Veo mi gloria bajando al Salvador, una hermosa enseñanza lo hemos dicho en más de alguna oportunidad que la biblia la biblia enseña que cuando habían guerras conflictos entre el pueblo de dios el pueblo de israel y los pueblos enemigos dios le enviaba a que el pueblo pudiese cantarle a él que paradójico por lo general había que enfrentar guerras con armas pero simplemente el señor les decía canten alaben a dios dios habita en medio de la alabanza queridos amigos y hermanos en el señor ustedes que se merecen todo nuestro respeto y que con mucho cariño también y amor nos siguen cada fin de semana permítame señalar que en este desarrollo de culto el señor nos ha permitido tener a alguien como invitado y ser impactado a través de sus vidas con el testimonio de cristo así que esta oportunidad queremos aprovecharla al máximo con nuestra invitada hola qué tal cómo está usted mi hermana paula cordones hola pastor muy buenas tardes muy bien me encontramos súper bien en este día muy en un día muy bendecido de parte de nuestro señor estamos súper contentos de poder estar aquí en este lugar para compartir con usted y con todos los hermanos que nos están mirando a través de las cámaras cuando yo soy un espectador de la televisión me pregunto quién es la hermana paula de dónde de familia iglesia amén bueno yo soy de era de concepción me casé hace aproximadamente voy a cumplir un año en marzo y con mi esposo nos trasladamos a vivir a la ciudad de angol pero mis raíces están en la ciudad de concepción tengo 27 años el señor me ha permitido poder ejercer mi profesión como técnico diferencial en un establecimiento y también poder servir junto a mi esposo en la en nuestra iglesia local como tío de la escuela dominical hermana paula e hijos no somos solamente nosotros dos mientras tanto hasta que dios lo permita en qué momento entregaron su vida al señor personalmente como bien todos dicen yo fui criada en cuna cristiana de chiquitita el señor mi familia me llevaba a la iglesia participando en la actividad de la escuela dominical hasta de niño jesús creo que una vez me pusieron en obra navideña pero mi encuentro verdadero con el señor fue cuando yo estaba en el liceo que el señor se reveló a mi vida y me atrajo hacia él con su cuerda de amor qué significa dios para tu vida dios para mi vida significa todo si yo me pongo a pensar en este momento qué sería de mi vida sin dios no podría decirle tenerle una respuesta no podría decirle con seguridad que sería de mi vida sin dios porque en realidad pensando mi vida sin dios no sería nada no sería vida no lo podría llamar vida dios es el que me alienta a seguir cada día a levantarme a vivir a extender su reino a compartir su palabra a enseñar con amor te ha tocado vivir pruebas en la vida si les contara todas las pruebas que me han tocado vivir desde muy pequeña separación de mis padres y así un montón de cosas más el señor me tuve que trabajar para poder sustentar mi carrera pero en cada una de esas pruebas pude ver la mano de dios reflejada pude ver la protección y el amor de dios hacia mi vida que te hace más feliz en el caminar del señor lo que me llena el corazón es poder compartir su palabra enseñar de su palabra independiente donde sea e independiente a quien lo que me llena realmente el corazón es poder decirle al mundo que hay un dios que vive y reina y que nos ama a todos cuáles son tus proyectos como joven a futuro con tu esposo bueno con mi esposo desde jóvenes que ambos teníamos la misma mirada a la misma dirección de poder entregar nuestra vida poder entregar nuestra juventud y ahora poder entregar nuestro matrimonio al señor y por poder servirle con nuestras profesiones donde quiera que dios nos vaya a mandar sea aquí sea en concepción sea en angol en iquique en senegal tenemos proyectos de poder ir a un viaje misionero a poder entregar en el evangelio poder compartir de la palabra del señor y creo que ese es nuestro nuestro mayor propósito poder ir por el mundo y entregar el evangelio compartir del evangelio con lo que no le conoce paula tú perteneces a un departamento de misiones han estado en la ciudad de quique estaba la comuna de alto auspicio en pozo al monte en pica han estado trabajando con los niños acá 12 personas con mujeres que te ha parecido a grandes rasgos la experiencia bueno esta experiencia ha tocado mi corazón a que ha tocado una parte de mi corazón que que no sabía que podía existir muchas veces nosotros vemos la necesidad de la cárcel escuchamos escuchamos del trabajo que usted está usted estaba haciendo acá en la ciudad de iquique pero jamás llegamos a dimensionar cómo era tal trabajo el sacrificio la necesidad que hay en acá en iquique solamente la pudimos de mencionar al verla al vivirla y creo que yo como todos los integrantes del equipo nos vamos con ese peso y con esa carga de seguir orando de intentar apoyar quizá no estando acá con otros medios apoyar el trabajo que usted está haciendo en esta localidad porque creemos que es un trabajo que sale directamente del corazón de dios que el señor lo ha traído aquí con un propósito y nos sentimos en realidad gozoso de poder aportar en esa obra hace algún tiempo vivimos una pandemia y siempre hay una enseñanza evidentemente porque nada sucede al azar cómo les tocó vivir esta pandemia sufrir vivieron cosas lindas maravillosas bueno en la pandemia nosotros aún no estábamos casados fue bastante difícil ya que estuve a dos días de firmar un contrato en el trabajo y justo dos días antes se cerraron los establecimientos y me quedé sin trabajo estaba en una casa yo me fui vivía sola en ese entonces y el señor fue probando fue fue probando porque yo desde muy pequeña trabajé yo desde los 13 años que trabajé y me sustenté toda mi necesidad de mí todo lo que necesitaba y en la pandemia el señor me dijo que que no era por mí sino que era por su misericordia por por el amor de él y fue un tiempo bastante difícil al principio de la pandemia a freddy que mi esposo y a mí nos dio kobe en junio julio aproximadamente cuando las cifras eran alarmantes cuando lo único que se veían las noticias era que los que tenían kobe morían ellos en ese entonces estaba en angol nos trasladaron a iquique aún a un centro allá y yo al llamar a mi familia mi hermana se me puso a llorar que me iba a morir que no me iba a ver nunca más y fue bastante difícil porque tuvimos que estar casi 21 días encerrados en una pieza entonces el señor en ese proceso trató de carácter porque estábamos solo en una pieza la ansiedad la preocupación y la disyuntiva de qué iba a pasar con nuestra vida o no y ahí pudimos entender puede entender que en realidad nuestra vida mi vida no estaba en mis manos sino que estaba netamente en la mano de dios mis queridos amigos y hermanos tal vez usted recientemente viene sintonizando este programa reflexiones de vida de este fin de semana estamos con nuestra hermana paula cordones de la ciudad de angol una hermosa hermana en el señor profesional también tuvimos acá la oportunidad de conocer a su esposo freddy salamanca y a este selecto grupo de misioneros paulita vas a volver a tu ciudad a la rutina podríamos decir qué es lo que más resaltarías con el entorno allá en la iglesia en la familia de la experiencia que te ha tocado vivir en este lugar del norte de chile es la necesidad que hay en este lugar espiritual espiritual la necesidad espiritual y la la ausencia de de manos porque lo vemos a usted y vemos que necesita mucho apoyo que necesita mucha ayuda y creo que eso es algo que que debemos compartir a los demás que necesita apoyo mano de obra humana y apoyo también económico para los distintos proyectos que el señor ha puesto en su corazón y creo que ese es el mayor peso que muchos de nosotros nos llevamos de ver la forma de poder apoyarle y eso es lo que debemos nosotros igual compartir a nuestra nuestra iglesia nuestra denominación de poder apoyar la obra que el señor tiene en iquique paula hay algún momento en tu vida que dios te haya marcado haya impactado tu corazón lo cual hayas quedado rendida a los pies del señor en algún momento en alguna experiencia que la lleves por vida bueno la la vez que el señor marcó mi corazón fue cuando estuve a punto de estudiar mi carrera universitaria yo desde pequeña siempre decía que yo quería ser arquitecta nunca dije que quería ser bombero carabinero no yo siempre decía que quería ser arquitecta pero por las cosas de la vida el puntaje no me dio para ser arquitecta y eso fue algo que me quebró que no 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 vi un punto de salida me sentí desorientada todo mi esquema de vida se me había roto y el señor me habló y me dijo que él tenía el control de mi profesión que yo iba a estudiar lo que él me diga y fue así como hasta el día de hoy yo puedo ver el respaldo de dios en mi carrera puedo ver el respaldo de dios al enseñar y al enseñar no no a todos sino que a personas que tienen alguna necesidad física alguna necesidad psicológica y yo amo amo mi carrera quizás si hubiese estudiado otra cosa no hubiera sentido el respaldo que dios ha puesto ha puesto en mí y siento que eso es maravilloso poder entregarle mi carrera mi profesión mi diario vivir al señor y algo que me quebranta día tras día cuando siento el respaldo de dios al poder hablarle a un niño al poder contenerlo y al poder enseñarle de distintas formas el evangelio seguramente que este fin de semana hay personas que te están mirando por televisión no te conocen ni tú les conoces a ellos pero qué te gustaría decirle a ellos en realidad de tu experiencia misma bueno a toda la gente que que está mirando me gustaría decirle que que confíe que confíe en el señor más que en cualquier otra cosa que confíe en que el señor tiene cuidado de su vida que el señor tiene cuidado de su familia que el señor tiene cuidado de su hogar y que el señor se preocupa de los detalles más mínimos que nosotros podemos tener en nuestro corazón y que como hay un dicho muy famoso que dice que ninguna hoja del árbol se mueve sino de voluntad de dios que lo haga vida en su corazón que lo crea y lo lo reafirme en su corazón porque así es el señor tiene control de absolutamente todo y nosotros solamente debemos dejarnos moldear por por nuestro alfarero que es jesucristo en realidad nosotros estamos muy contentos de la visita de ustedes no es menor 14 15 días 12 personas en nuestra iglesia hemos sido muy bendecidos ustedes son personas profesionales y los que no nos ha gustado mucho la exposición de la palabra y estamos muy contentos pablo yo te agradezco lleva nuestro cariño allá al sur y tiene las cámaras para que te puedas despedir y poder enviar también un saludo bueno yo quisiera agradecerle a usted a su iglesia es una denominación por por el cariño que nos han entregado porque nos han hecho sentir en casa nos hemos sentido muy cómodo muy regaloneado por por el señor gracias a ustedes nos vamos muy muy bendecidos creo que no nos podríamos ir más contentos de los de las caricias que el señor nos dio a través de ustedes y me gustaría enviarle un saludo a toda la la gente que nos está mirando y decirle que que no se desanimen que los tiempos de dios son perfectos son hermosos y que el señor le ama pese a todo el señor le ama y así también poder enviar un saludo a los hermanos que que nos ayudaron para nosotros llegar acá a nuestra iglesia local al departamento de misiones agradecerles porque confiaron en en 12 personas que quizás no veníamos con toda la experiencia pero que el señor fue moldeando al pasar de los días que dios te bendiga muchas bendiciones pastor lleve nuestro saludo ahí al pastor alejandro bravo le enviamos también un cariño a la hermana tatiana que por largo tiempo ya trabajó en el departamento de misiones y hoy día ha sido una excepción que no está acá pero saluda a todos los hermanos en su nombre pastor despedimos a nuestra hermana paula cordones una hermana entregada en las manos del señor con su amado esposo freddy salamanca y quienes le han acompañado en este tiempo estival aquí en la ciudad de iquique amigos ha llegado un momento también especial todo es especial todo es lindo hago un llamado a través de este medio y las fotos que hoy día podemos mostrar a ustedes esas fotos que alguien dijo una imagen vale más que mil palabras estamos ayudando estamos sembrando estamos contribuyendo y hoy día nos gozamos porque lo que era imposible ayer hoy día es posible hemos cerrado 5.200 metros cuadrados con la ayuda del señor cuando no teníamos para el portón una querida pastora junto a su familia ella asumió esa responsabilidad y tenemos completamente cerrada así en la iglesia la mayoría de las iglesias no contamos con los recursos nacionales ni internacional trabajamos con la generosidad de los hermanos y hermanas y así vamos colaborando vamos construyendo es evidente que tiene que estar dentro de la voluntad del señor este proyecto es un proyecto de reinserción social y laboral un sueño y los sueños en dios se cumple por eso es que hacemos también este llamado hoy día a colaborar de una forma voluntaria amorosa la biblia dice que dios ama al dador alegre cada vez que tenemos esta linda oportunidad de ver estas imágenes que pasan frente a nuestros ojos nos motiva el señor a seguir trabajando en este arduo trabajo de oración de ayuno de fe porque vemos la poderosa mano del señor obrando milagro al favor de lo que estamos llevando a efecto la biblia dice si el señor no construye si el señor no edifica así dice el salmo 127 por eso es que le hemos dado prioridad a nuestro dios que sea él el que esté adelante de este proyecto que el señor esté contribuyendo con esta tarea que tenemos por delante bien ha llegado este momento especial también de compartir la palabra del señor la cual está en el libro de lucas capítulo 14 versículo 15 lleva por título palabra del gran banquete en realidad esta es una invitación la invitación la invitación tiene para mí en la forma personal dos componentes o podríamos decir tres por lo general cuando somos invitados a alguna cena alguna boda el primer componente tiene que ver con una invitación la extensión de la invitación lo segundo es aceptar esa invitación y lo tercero es evidentemente de hacerme presente en esa invitación a veces nos ha tocado participar de algunas bodas y hoy día como está muy avanzada la tecnología la entrada del pórtico o de aquella fiesta aparecen nuestros nombres en diferentes mesas mesa 1 2 3 algunos le ponen sus nombres sus colores y me doy cuenta que allí está mi nombre y el nombre de mi esposa y evidentemente otros nombres que han sido invitados cuando me siento a la mesa y percibo que hay alguien que no está allí que su nombre estaba registrado es simplemente que no asistió a esa invitación amigos quisiera contextualizar esta palabra allí en el libro de lucas en el capítulo 14 verso 9 en adelante la figura es cristo el señor y era muy probable que estaba invitado a una cena por un hombre distinguido un fariseo descendencia judía y ese hombre tenía su orgullo simplemente de ser judío de cierta religión y dice de la siguiente manera somos dichosos nosotros los que somos invitados a esta fiesta somos un poco agrandándole el corazón a este hombre somos bienaventurados dichosos los que somos allí y partícipe de esta invitación Jesús siempre él al abrir sus labios es para responder y dar una pregunta sabia certera a estos grandes eruditos y hombres connotados religiosos y siempre su respuesta esta de alguna y otra manera fue para descubrir lo más íntimo de estas personas Jesús allí en la mesa seguramente con estos hombres les comenta y les dice ustedes cuando sean invitados a alguna boda cena banquete nunca busquen los primeros lugares porque Jesús conocía el corazón de estas personas y es así en los tiempos de contingencia por más que a veces nos coloquemos un terno un traje una hermosa vestimenta él ve más allá de nuestra vestimenta él conoce nuestro corazón los designios de cada persona él lo sabe él los conoce y lastimosamente a veces estamos igual que estos hombres como verdaderos religiosos y este cristo maravilloso comienza a dialogar con estas personas estos que se sienten bienaventurados dichosos pero que frente al eterno frente a la verdad frente a la palabra aquel que conoce el corazón él les dice no busquen los primeros asientos sean humildes cuando sean invitados ustedes no busquen los primeros lugares sino conserven la sencillez la humildad de sus corazones y lo segundo les dice ustedes también cuando quieran hacer un favor no busquen aquellos que puedan responderle a ese favor no más bien busquen aquellas personas que no le pueden responder sean amables con esa gente benevolente con esos pobres con esos humildes y ahí entramos en la preciosa palabra lo cual habla de la invitación entonces mis queridos amigos lo primero que hace cristo habla de un gran banquete el banquete tiene que ver con provisión con abundancia con relación con dios con gozo tiene que ver con celebración tiene que ver con comunión eso y jesús respondiendo a esta pregunta de este fariseo señor nosotros somos los dichosos los invitados los judíos y él habla de esta historia dice había un gran banquete y se les invitó a los convidados pero los que eran dignos no quisieron venir hicieron caso omiso a esta invitación rechazaron la invitación a veces me hago una pregunta porque literalmente esto se cumplió el señor dios todopoderoso no tenía por qué hacer un banquete no tenía por qué gastar dinero no tenía por qué invertir sino que simplemente a él le plujo bendecir nuestras vidas simplemente tengo misericordia con quien quiero tenerla dice la escritura y el señor hoy día está teniendo misericordia conmigo con usted a través de extenderle esta preciosa invitación lo cual vamos a llegar al final de esta palabra para que usted sepa que dios no tiene nada que ver con su estatus social dios no tiene nada que ver con su economía no lo que a dios le interesa es su corazón su vida su ser y usted verá si acepta o no esta invitación por lo general todos nuestros invitados que hemos tenido y que lo hemos entrevistado han dicho sí he entregado mi vida al señor he aceptado el llamado imperativo que dios ha hecho mi vida y nadie pero absolutamente nadie se ha quejado de servir a dios porque servir a dios tiene que ver vuelvo a decir con el gozo tiene que ver con la comunión con nuestra relación con dios a través de cristo el señor y este señor maravilloso le sigue contando esta parábola a este religioso y los que estaban allí en el entorno y les dice se hizo esta boda los que eran dignos no quisieron venir y ahí ya comienza a gatillar algo en estos religiosos porque él estaba muy orgulloso de decir somos nosotros los judíos los que tenemos este privilegio pero sin embargo rezasaron la invitación por eso es que la biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron y ahí entramos nosotros que bendita y maravillosa oportunidad nos da dios a través de su hijo jesucristo cuando los siervos vienen y le dan una respuesta al señor y le dice señor no quisieron venir el señor no se enojó porque esto este tema de los siervos tiene que ver con nosotros de ir de entregar el mensaje si vienen o vienen eso no es problema nuestro por eso es que me encanta el evangelio el evangelio no es que yo esté golpeando tu puerta y te metas una revista y te obliga a aceptar a Cristo esto es de persuadir simplemente en usted está la decisión de tomar esta invitación o no te garantizo que si aceptas esta invitación te cambiará tu vida Dios te restaurará el señor bendecirá tu vida emocionalmente sentimentalmente bendecirá todas las áreas de tu vida y aquellos siervos dijeron señor se ha hecho como mandaste pero los que eran dignos Jesús le estaba diciendo por ellos por los judíos no quisieron venir entonces el señor dijo bueno yo quiero que ustedes entiendan algo no hago excepción de personas vayan por las plazas un lugar especial donde muchas veces la gente se junta allí para pasar un poco de tiempo mirar el entorno y lo digo por la experiencia que tengo de la vida como predicador porque soy un predicador también de calle y veo como la gente está allí en la plaza todo el día a veces esperando pasar el tiempo aburrido y allí alcanzamos con la palabra vayan por las plazas vayan díganle a los cojos a los mancos que vengan porque no voy a permitir que hayan sillas vacías esto se tiene que llenar amigos quiero decir tres cosas para ir terminando esta pequeña exégesis de esta bendita palabra los hombres comenzaron a excusarse uno dijo acabo de comprar una yunta de bueyes la excusa para justificar esta invitación nada nada se justifica nada absolutamente nada justifica esta maravillosa invitación que el Señor nos hace y esta invitación tiene que ver también con salvar nuestras vidas por eso es que la figura del arca la figura salvorífica de este instrumento del arca se hizo para salvar a las personas simplemente Noé y su familia entraron en el arca hoy día esta invitación es para ti los tiempos son cruciales los que estamos viviendo hoy día por qué no toma esta decisión de decir voy a entregar mi vida este año 2023 siento que el Señor está llamando mi corazón golpeando mi vida me estoy envejeciendo sin Cristo y la invitación está sabe lo que me llama profundamente la atención es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55 verso 1 él hace un llamado y dice vengan todos todos los que tengan sed los que tengan hambre vengan sin dinero vengan porque hay agua bendita que salta para vida eterna para ustedes aquí se puede comprar sin dinero aquí se puede obtener cosas sin dinero amigos lo que el profeta está diciendo que hay gente que gasta en cosas que no tienen ninguna satisfacción humana esta invitación te garantizo que llenará tu vida internamente uno dijo acabo de comprar una yunta de bueyes era mentira porque nadie compra una yunta de bueyes en la noche para aprobarlo me acabo de casar seguramente que dijeron la familia tiene un primer lugar pero sin embargo la palabra confronta cuando dice nadie nadie que coloca en primer lugar su familia nadie puede entrar al reino de Dios sino yo soy el primer lugar la yunta de bueyes el casamiento y la hacienda las tres eran una justificación cual será hoy día tu justificación para no venir para no ir y congregarte cual será tu justificación tus hijos algunos dicen tengo un obstáculo mis hijos Dios quita los obstáculos no esperes que Dios lleve a tus hijos amigos he terminado este pequeño sermón diciendo hay una invitación dice el libro de apocalipsis dichoso los que son invitados a las bodas del cordero somos bien aventurados la vida es hemífera la vida pasa muy rápido pronto se nos acaba la vida pero nos vamos a una gran fiesta con el Señor Jesucristo a las bodas del cordero de Dios vamos a un tema musical estamos retornando para elevar una oración y despedirnos en la paz del Señor la iglesia se despierta soplando vida eterna se abren las compuertas del trono de la grasa el viento está no fallará no oh 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 fallará en la ciudad derramarás tu amor oh 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 fallará construiré una ciudad sobre una montaña que todo el mundo cuéntame todo el mundo cuéntame todo el mundo cuéntame construiré un hogar sobre roja eterna preparamos un plazo preparamos un plazo y bajamos al sol un plazo Se oye por las calles Desde las cenizas Un grito de justicia Y el trono de la gracia La piel no está No fallará No fallará La ciudad Derramará su amor No fallará Construiré una ciudad Sobre una montaña Que todo el mundo pueda ver Todo el mundo pueda ver Construiré un hogar Sobre roca eterna Preparamos un corazón Levantamos allá En tiempos donde hubo maldad Gracia sobreabunda En tiempos donde hubo dolor Tu sanas las heridas En tiempos donde abundo el temor Estás soplando vida En tiempos de muerte y destrucción Estás caminando caminos En tiempos de eternidad Construiré una ciudad Sobre una montaña Que todo el mundo pueda ver Que todo el mundo pueda ver Todo el mundo pueda ver Construiré un hogar Sobre roca eterna Preparamos un hogar Sobre roca eterna Levantamos allá A vos Construiré una ciudad Oh, 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 fallará Oh, 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 fallará Después de este hermoso y lindo tema musical cristiano lo cual nos alegramos, nos gozamos y nos da ese aliciente porque una de las cosas que hace la alabanza cristiana es provocar paz a nuestro interior amigo ha llegado el momento de despedirnos sin antes agradecer a Dios por la vida de nuestra hermana Paula Cordones a través de ella, a su amado esposo Freddy Salamanca y también a este selecto grupo de hermanos de diferentes ciudades del sur de nuestro Chile y también de Zapala Argentina a través de mi hermana Verónica Vegas vamos a pedir a Dios su bendición usted que hoy día ha sido impactado por esta pequeña y sencilla palabra queremos invitarle a nuestras reuniones jueves y domingo acá en Iquique martes y sábado en alto auspicio estamos también en un programa radial y sacando adelante nuestro proyecto de reinserción social y laboral le enviamos mucho cariño, permítame despedirme con una oración Padre, damos gracias a usted mi buen señor porque nos permite sacar adelante este programa de muchos años hemos tenido testimonios impactantes donde has sanado del corazón donde has sanado la glicemia, euremia, diabetes, rauma, astritis has hecho prodigios y milagros creando tejidos nuevos y en esta preciosa hora también lo harás para todos aquellos que creen y tienen la fe en ti en el nombre de Jesús el Señor Amén y Amén Amigos, le esperamos jueves y domingo acá en Iquique 19.30 horas y también en alto auspicio donde quiera que esté seguramente está disfrutando de nuestra hermosa ciudad de Iquique en un hotel, está veraneando donde quiera que usted se encuentre, sea bendecido nos despedimos en la paz del Señor RTC Televisión Iglesia Templo Evangélico Misionero Presentó Reflexiones de Vida 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 Reflexiones de Vida